Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Se ha presentado un sismo. Queremos invitar a la ciudadanía para que mantenga la calma. Recuerde ubicar sitios seguros. Ubicar sitios seguros. Bueno, acaba de realizarse el simulacro de respuesta a emergencia a nivel nacional. Popayán participa. 710 empresas finalmente fueron las que con sus brigadas, instituciones públicas y privadas participaron de este evento. Creemos que más de 35 mil personas tuvieron que haber hecho el ejercicio de acuerdo a los censos que tenemos de cada una de las empresas. Agradecer, agradecer enormemente a los medios de comunicación que durante todas esas semanas hicieron la divulgación para prepararnos a este simulacro. Estos simulacros nos sirven para simplemente una cosa, salvar vidas. Aquí nos estamos preparando ante una amenaza muy posible que tenemos en la ciudad de Popayán, que es un sismo que se puede presentar en cualquier momento. Y estamos nosotros reconociendo que tenemos esa amenaza, preparándonos y cada vez siendo menos vulnerables. Esa es la razón por la que hacemos los simulacros. Agradecer la participación de la ciudadanía, de las brigadas, de los organismos de socorro, el ejército, la policía y por supuesto todos los periodistas que hicieron cubrimiento de este simulacro. Bueno, la gente por lo menos participó del simulacro, muchos estaban aterrados, había personas que no sabían qué hacer, había personas que sabían cuáles eran las rutas de evacuación, cuáles eran los sitios de encuentro. Otros no lo sabían, hemos tomado atenta nota de todo esto porque todo esto es para evaluar, es para poder mejorar con respecto a las brigadas, tanto públicas como privadas, nuestros organismos de socorro. Encontramos errores, hoy por ejemplo en el centro no tuvimos luz, mejor que no tuvimos para poder generar con eso alguna actividad diferente. Cerramos algunas puertas de la alcaldía para mirar cómo actuaban nuestras brigadas, generamos algún caos para también poder definir qué hacer en caso de, porque es la vida real y nos estamos preparando para la vida real. Entonces, agradecemos la participación, creemos que lo hemos hecho de la mejor forma, muchas cosas por evaluar, muchas cosas por mejorar, pero bueno, para aprender y mejorar cada día más. Hoy tuvimos una evacuación a puntos de encuentro, a lugares seguros, hicimos rescate de personas heridas del interior de la alcaldía, hicimos rescate vertical a través de una maniobra de bisagra, hecho por los organismos de socorro. Hicimos evaluación de la estructura una vez finalizó el sismo para establecer si era o no factible que la gente nuevamente ingresara a los sitios de trabajo. Y todo esto lo hicimos con técnicos, con personas capacitadas para este tema, las brigadas que día a día se están fortaleciendo para poder tener que las personas que están a su cargo sean menos vulnerables. Una de las prácticas o de las tareas que hicimos nosotros como organismo de socorro fue el apoyo a los escados de emergencia en la maniobra bisagra. Esa es una de las maniobras más utilizadas en rescate. Inicialmente, de pronto, cuando necesitamos ascender o descender un paciente, dependiendo de la gravedad en el lugar donde se encuentre, igualmente si hay un colazo estructural en la misma. Apoyo de pronto con los caninos hacia el interior de la alcaldía en búsqueda de personas atrapadas e igualmente también de pronto personas que en su momento, llegado el caso, no pueden salir por sus propios medios. Básicamente eso es lo que se tiene, todas estas tareas que se hacen, todo este desgaste que se hace no solamente por la alcaldía sino también por los organismos de socorro. Es para que el trabajo que nos corresponde a nosotros en su momento, llegado el caso, en la atención respectiva, sea la más rápida posible y lo importante es salvar vidas. Totalmente, totalmente y no solamente eso sino también que tenemos en su momento, llegado el caso, el apoyo a algunos otros organismos. E igualmente los equipos y elementos y lo importante, el conocimiento y el entrenamiento para todo esto. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.